Me gustaría invitar también a mi compañero que es director operativo de State, perdón, director administrativo de State Center y a su vez director general y coreógrafo del musical Legalmente Rubio, Vichel Galar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Foro Areco. Aquí estamos amigos justamente para dar la verdad de prensa del Legalmente Rubio, el musical Junior en Chihuahua. Justamente convencí a mi compañero, mi nombre es Vichel Galar, soy director administrativo de la Academia State Center de Artes Escénicas y en esta ocasión director general del musical Legalmente Rubio, así como coreógrafo del mismo. Esta mañana estamos muy emocionados de recibirles aquí en esta rueda de prensa, en donde queremos compartirles algunos detalles de este gran proyecto, que es la primera vez que se trabaja aquí en Chihuahua. Ya tuvimos un estreno unas semanas atrás y bueno, estamos listos para una función más porque ustedes lo pidieron, porque Chihuahua lo pidió. Les comentamos que, bueno, todos ubicamos esta historia de Legalmente Rubio, la historia de El Woods, una rubia que le toca vivir la travesía de los clichés, del prejuicio, incluso de una estructura social un tanto machista, y cómo ella sin querer, sin darse cuenta, sin ser tan consciente de lo que ocurre en su entorno, va avanzando y va superando todos los retos que la vida le ha puesto y que ella ha elegido de alguna manera, ¿no? De una forma muy cómica, con grandes coreografías, con grandes voces, tenemos ahora esta propuesta de un musical, un musical de Broadway, el mismo que se cuenta con la licencia para presentarse aquí en Chihuahua, y, bueno, transmitir este mensaje, este mensaje que tanto las mujeres como los hombres, sin importar realmente la distinción de sexo, tenemos todo para superarnos cuando lo queremos así. Independientemente de las dificultades, independientemente de nuestro entorno, tenemos esa posibilidad de luchar y creo que El Woods es un gran ejemplo de eso. Antes de seguir platicando con ustedes, nos gustaría invitar a parte del elenco que nos acompaña esta mañana para que nos puedan conocer, para platicar un poquito, y, bueno, poder conocer más de lo que pasa en este gran musical, Legalmente Rubia y Musical Junior. Pues, bueno, que las esperan si sigamos presentando a algunos de los chicos y sus personajes. Justamente aquí nos acompaña Natalia Fierro, quien en esta ocasión representa en escena a El Woods, nuestra protagonista. Un aplauso. Tenemos también a Nicole Chávez, nuestro antagónico. Ella representa en escena al personaje de Lidyan Kensington. También nos acompaña Andrea Chávez, que representa al personaje de Serena Macuayo. También tenemos a Alejandro Fierro, él es el personaje de Kyle y Ensamble. Y, por último, nosotros decimos que es la estrella del show, porque se lleva toda la risa, los aplausos y demás. Tenemos aquí a Nayahuari Chávez, que ella interpreta al personaje de Bruce & Woods. En esta ocasión, en este musical, tenemos la presencia también artística de ciertos animalitos. En esta ocasión son dos perritos. Ella es Nayahuari Chávez, es una chihuahua, y interpreta al personaje de Bruce & Woods. Y tenemos otro perrito que es un Pug, y también actúa en escena. Es muy enriquecedor ver cómo humanos, animales y todos juntos convergemos en esta expresión artística, que es el teatro musical, y colaboramos para llevar algo a ser. Eso que comenta Michelle me parece muy interesante. Aquí en State Center, en esta compañía, hemos aprendido que el teatro musical es una de las máximas expresiones de colaboración. Y lo hemos podido poner en práctica muy bien con este gran elenco que inició en el verano pasado, donde más de 20 jóvenes se dieron visita en este verano, en este taller que trabajamos en State Center, para construir juntos una historia que no se había contado aquí en Chihuahua, y que creemos que tiene mucho que aportar a través de la comedia, a través de lo fresco, de los bailes, las canciones, la cuestión musical y hasta el toque de estos caninos, hace que este musical sea disfrutable a más no poder. Como ya comentamos ahorita, es una historia de una mujer, una mujer que es rubia en Estados Unidos. Ella por amor, dentro de alguna manera su inocencia, trata de seguir al chico que le gustaba en la prepa, lo quiere seguir a la universidad y hace hasta lo imposible por quedarse en Harvard, hasta que lo logra. Y bueno, ahí se empieza a enfrentar con detalles que nunca consideró, y eso la hace pelear, ¿no? Se lleva su perrito, ella sigue en su mundo rosa, se da cuenta que las cosas no son como ella imaginaba, pero aún así está dispuesta a trabajar y salir adelante. Eso yo creo que sería lo más rescatable de esta historia que buscamos compartir. Y que al final se da cuenta que no necesita ningún hombre o ninguna persona para poder ser quien realiza, realmente es y valerse en el mundo real como tiene que ser. Es creo que una de las tantas moralejas que nos da el musical. Como bien dice Gasset, ya conocemos la historia por la película tan aclamada que va a tener en el 2005, pero ahora con este nuevo giro que es el musical, está increíble, se la pasa el padrísimo, es muy cómica también, entonces es un nuevo modo de ver la historia que ya todo el mundo conoce. Así es, parte de lo que nos comentaba también la gente, un poquito prensa que nos acompañó en el estreno, padres de familia, público en general, nos decían que no les había tocado ver este tipo de teatro aquí. No es con un afán de meditar, al final de cuentas no fue nuestro comentario, pero nos dice el público. No pensé que hubiera ese nivel de teatro musical en Chihuahua. Había visto teatro musical en otros lugares, pero no me imaginaba que aquí se pudiera trabajar de esa manera. Y con el tiempo fuimos entendiendo por qué. Tenemos un elenco joven, con mucha disposición, con mucha pasión, con mucha fuerza, que disfruta lo que hacen y se nota. Además, no les vamos a prometer cosas que no pasan. Los chicos están en vías de crecimiento, están en estudio, en formación constante. Todos ellos forman parte del Academia Stage Center Artes Escénicas. Muchos de ellos cuentan con una certificación internacional en teatro musical, una certificación británica. Esto los avala en un nivel de ejecución avanzado. De hecho, todos los que estamos aquí, bueno, Nicole la va a hacer próximamente, pero todos cuentan con esta certificación. Los chicos se están preparando arduamente, con niveles muy altos, con mucha exigencia, con mucho criterio para ofrecer en este espectáculo lo que Chihuahua justamente creemos que se merece. Es un trabajo con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con precisión, con técnica y otras virtudes del teatro musical.